¿Qué tal? Habla el Cura Verde y hoy meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1 del 39 al 45. Dice así. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estamos en esta recta final preparándonos para la Navidad, en esta recta final del Adviento. En criollo y medio en chiste decimos el Baby Shower de Jesús. Ya estamos expectantes por este nacimiento del niño Dios. Y nos puede pasar que de pronto todavía no terminamos de entrar en la preparación de lleno. Y bueno, por eso quizás este es un momento lindo para que hagas un parate y hagamos juntos esta reflexión. Hace, cuando arrancamos el Adviento, hace tres semanas, se nos proponía, la clave era despertar, despertar, porque ya llega el Señor. Y ahí metimos un poquito más de cariño y énfasis en nuestra oración. Después vino la segunda semana, donde el llamado era otro, a la conversión, conviértanse, enderecen los caminos, hallanen las montañas, rellenen los valles. Está bueno, porque un tiempo como para meter una linda confesión y poder justamente rectificar las intenciones, enderezando los caminos, rellenando los valles de las cosas que teníamos pendientes, abajando las montañas, que a veces los egos nos juegan mal las pasadas. En fin, la tercera semana, San Juan Bautista, que estamos recorriendo esta semana, se nos propone como luz, que viene a mostrar la luz del mundo y también esa voz que grita en el desierto. También nosotros estamos llamados en esta semana a imitar a este Juan Bautista que, de alguna manera, nos viene a hablar de quien es la luz del mundo y a gritar, levantar la voz, se viene la Navidad. Muchos en este tiempo te dicen, felices fiestas, felices fiestas. Y en realidad, vos y yo, como cristianos, estamos llamados a decir, feliz Navidad, a levantar la voz como Juan Bautista, a poner esas balconeras, a realmente ayudar a que nuestros amigos también se recuerden que estamos por vivir un misterio muy grande. Entonces, que podamos ser como Juan Bautista, que no se cayó, sino que levantó su voz. Y hoy, particularmente, se nos propone esto de mirar un poquito más a María. Está pronta a dar a luz, mirarla un poquito más. Y yo me imagino a esta mujer que quería que todo fuera perfecto para el nacimiento del niño Dios, y sin embargo, la cuestión se dio que terminó naciendo en un humilde pesebre. Cuando miramos a María, nos damos cuenta que no siempre nuestros planes son los planes de Dios, o no siempre los planes que yo creo que son mejores son los que Dios tiene preparados de verdad. Yo no sé si María quería que el niño Jesús naciera en un pesebre. Seguramente no, pero por lo pronto supo abandonarse en manos del Señor e ir con todo para adelante. También, el Evangelio de hoy nos muestra de una actitud de María, que es una actitud que vos y yo podemos imitar. Ella partió y fue sin demora a visitar a su prima Isabel porque la necesitaba. Yo te pregunto, vos y yo, ¿en qué cosa concreta podemos partir sin demora para ir a servir allí donde hoy se nos necesita? Mirándola María, que podamos realmente ponernos al servicio de aquellos que realmente hoy esperan este nacimiento. Dios, feliz de ti por haber creído, le dice la prima. Y le dice, ¿y quién soy yo para que la madre del Señor venga a visitarme? Y pienso, ¿quién somos nosotros para que este niño Dios venga a visitarnos y esté a la altura de nuestras manos? No lo sé, pero por lo pronto es lo que Él quiso y es lo que Él quiere en esta Navidad. El Papa Francisco dice que María fue la que supo convertir una cueva de animales en la cuna de Jesús. Ojalá vos y yo podamos darle a ella nuestro corazón para que nos ayude a terminar de prepararlo lo mejor posible para recibir a este niño en esta Navidad. Que Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo y hasta el cielo no paramos.